Hola lobitos, en este día les voy a leer una historia y la historia de hoy se llama te amo sol, te amo luna y esta historia está en inglés y en español y en este video lo vamos a leer en español. Esta es la espalda del libro, esta es la espina del libro y esta es el frente del libro y el título del libro se llama te amo sol, te amo luna, escrito por Karen Pandel. Vamos a comenzar nuestra historia. Te amo sol, te amo luna. Te amo sol, te amo oveja. Te amo viento, te amo árbol. Te amo pájaro, te amo pez. Te amo flor, te amo conejo. Te amo piedra, te amo insecto. Te amo estrellas, te amo agua. Te amo lobo, te amo luna. Te amo tierra y tú me amas. Fin.